Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 4 del juego Crash Bash para la consola Playstation 1. Seguimos en el modo historia, modo aventura. Estamos ahora en la tercera sala de minijuegos, en el tercer War Room, y ahora vamos a conseguir los trofeos que necesito, y las gemas y los cristales. Bueno, vamos a empezar con los trofeos. Y vamos a empezar por orden, obviamente, con este minijuego, Enbalings. Enbalings, enbalings, se llama este minijuego primero que vamos a jugar en este video. Sí, este es el mismo, el de Metegol, pero con la diferencia de que ahora tenemos que invocar 20, 20 bolas. Bueno, y en este nivel tenemos que agarrar los electrones esos que salen, para desviar las bolas más fácilmente. Y también tenemos que tener cuidado con Enjin, que ahí está, con el Dr. Enjin, que nos va a atacar. Tenemos que tratar de que no nos invoquen. Pero bueno, por suerte dura un ratito hasta que se mantiene. Así que, upa, hay que tener cuidado. ¡Ay, ay, ay! Hay que tener mucho cuidado, se pone a girar, Enjin, así que hay que tener un poco de cuidado. ¡Ay! ¡Ay, ya me agarró Rila Ruh! Y ahí viene de nuevo. Como estarán escuchando, la música es la misma del Pogo a Gogo. Tiene la misma música. ¡Ay, me agarraron! Me están cagando un poco con desviarme, con agarrarme esas mejoras. Pero bueno. Elimina a Brío y a Colacón. Bien. Bien. Llevo ventaja. Un poco. Vamos. ¡Ah! Bien. Uno a cero. Uno a cero. Me estaba complicando. Cada vez... Cada vez es más difícil esto. ¡Upa! Tengo que prestar atención también. ¡Apa! Ahí ya me... Ya me empezaron a... A invocar. Dieciséis... ¡Ah! Quince. ¡Ah, ya! Ahí va. O sea, acá no tenemos el imán de la diferencia del nivel anterior. De acá, como estarán viendo, el escenario ahora es un laboratorio. En un laboratorio se sitúa. Ahí fue a la conca. No hay que agarrar. Por ahí no tenía otra. No hay que agarrar. ¡Ah! Vamos, vamos. Ahí me agarró de nuevo. ¡Apa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ah! Eliminé a Brío. ¡Adiós, Iradú! ¡Opa! ¡Esa! ¡2 a 0! ¡Ah, ya! Pero bueno, estoy aguantando como puedo. ¡Ah, ya! Me agarró el malacón. No me dejó. Creo que este sí. Este lugar, este laboratorio. Creo que es el laboratorio de Engine. Por eso aparece. Se situa. Por eso se llama En Ballings. Este minijuego. Porque es el laboratorio de Engine. Este. Escenario. Acá ya nos empiezan a poner personajes. De Crash. Que no son jugables. A partir de estos minijuegos. Ay, ya me están llevando un poco de ventaja. ¡Ah! ¡No! Por cómo voy. Me van a terminar ganando aquí. ¡Ah! No, ya. Ya cagué acá. ¿Cuánto puedo asistir? ¡Ah! No, cagué. Yo sabía. Sabía que iba a perder. Ganó Brío. Ok. Bueno, no importa. No importa. Me quedan... Todavía puedo ganar. A ver, a ver, a ver. Atención. Bueno. Concentración. ¡Ah! ¡No! ¡No! Vamos Vamos bueno es que no me salen por debajo por eso me cuesta bien ahí le chorie el power up antes de que me lo chorien el power up mira se lo quito no ahí me lo chorio con la conca no vamos ah no les queda mucho adiós cola conca adiós brío que aviladú dale mocale dale esa aguanté como pude si aguanté como pude bien primer trofeo conseguido vamos a ver el resto ahora melt panic nos vamos vamos a ver este de aquí cual era obviamente los osos polares pero los ositos pero vamos a ver que cambia aquí lo golpeamos ah si ya me acuerdo estamos en un iceberg gigante tenemos que esquivar a uca a uca mientras peleamos intentamos tratamos tratar de que no nos toque el yunque eso si uca a uca lo que nos puede hacer nos puede hacer chiquito nos puede congelar nos puede convertir en una bola de nieve ay como acaban de ver y cague has flipado eh me convirtió en una bola de nieve uca a uca y la no ya no y por culpa de uca a uca perdí que men me convirtió a coco en una bola de nieve me lo congeló a cola con adiós borillo dale esa 1 a 1 2 1 go una bola adiós borillo tomá esa ahí me recuperé la primera porque bueno me habían hecho una bola de nieve me brío se hizo una bola de nieve adiós si no eso si nos va derriteando la plataforma uca a uca eso hay que tener cuidado pero bueno no importa gané rápido pero lo logré otro trofeo conseguí empecé mal pero bueno lo logré igual bien siguiente nos vamos ahora el pogo loco nombre español le pusieron a este minijuego el pogo loco que es el mismo el del palos de saltar que hay que romper cajas si es lo mismo hay que romper las cajas con signo de interrogación si como el primer minijuego pero ahora nos ponen a a al viperrú tenemos ahí tenemos que esquivar al viperrú tener cuidado con los TNTs que nos ponen en el piso ah ya tener cuidado necesito las zapatillas acá es lo mismo no hay ningún cambio bueno el único cambio es que si el hiperrú que nos pone TNTs en el piso pone TNTs en el piso y cada tanto puede ir a salir al campo de batalla a tirarnos misiles ¡ay! TNT a ver ahí ven está tirando misiles el desgraciado este no voy perdiendo vamos ah gané por poquito por poquito me ganaba Kuala Kong bien se escucha viéndose con sonrisa clásica el perrú nunca voy a entender por qué la cambiaron en los y Masters de Incentrilogy será porque ya estaban obsoletas además el escenario tiene sentido que se llame el Fuego Loco porque es con un callejón muy mexicano se ve este escenario tiene un toque muy mexicano un desierto música mexicana vamos guarda guarda dale lo que hacer lo de siempre colorear baldosas amarillas ah ya guarda si me los tira en diagonal así que hay que tener cuidado bien le llevaba ventaja a ver vamos ahora con el próximo vamos ah ya me sacaron dale vale guala upa me están sacando todas diez vamos que se termina bien bien es perfecto perfecto no me ganó ni un solo round nadie me ganó lo hice perfecto a pesar de que me estaba acostando lo logré igualmente pero bueno bueno ahora voy a hacer un save por las dudas por si el siguiente minijuego se me congela que a veces a veces me pasó no suele pasar siempre pero a veces se me congela pero bueno bueno vamos con el próximo ahora snow bash escenario de nieve digamos bueno acá casi es lo mismo solo que es un escenario de hielo que tenemos que tener cuidado de no molestar al pingüino bueno el que no nos pegue mejor dicho así que prestar atención al pingüino ahí le pegué bueno igual pegarle al pingüino te lleva te da ventaja porque te sirve para que para que le pueda pegar a los demás oponentes así que sirve las zapatillas miren lo que me sacó no me mataron se murió la roncola conca ay dios empezamos re mal muy mal empezamos vamos no me la acepta no lo voy a agarrar porque me va a seguir lento ay mierda pingüino molesto adiós miladu ay mierda pero mierda voy a dejar que se peguen un poco mientras voy aguantando tomá ah me ganó brillo por estar pelotudeando con el TNT me olvidé de lanzarlo por eso pero di toma ahí va guarda guarda ahí va que además moverse en el hielo es complicado te desbalás es una cagada ahí va mirá lo que le saqué bien ahí ganó el pingüino lo mató hola ah TNT se me pegaba bien y el pingüino le pegó a los demás bien esa tomá le cae la pesa le cae la pesa con una sacó a la cong le cayó el yunque hay la máscara vamos me dura un poco nada más bien lo logré costó un poco pero bueno se pudo al final bien muy bien bueno ahora vamos al siguiente metal fox el de los tanques el segundo minijuego de los tanques si en esta parte voy a hacer eso voy a conseguir todos los trofeos si es que puedo si en este hay que hacer lo mismo que en el desierto solo que ahora si me ponen puedo agarrar bombas y el escenario tiene puertas que se abren y se cierran así que hay que tener cuidado hay que estar pendiente si están pasando por lugares donde se cierran las puertas no se preocupen igual las puertas no se van a cerrar así que no tengan miedo ahí acabo de ganar primer round esta calidad que no se muy bien pero bueno que no tengo capturadora dale 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 muéranse ay ya me quedaron me dejaron atrapado ay me mataron igual no tenía escapatoria me ganó brío ay bueno que no tenía escapatoria por eso me ganaron me dejaron atrapado ay 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 toma bien ay si agarro las bombas por cierto puedo lanzarlas un poco más lejos y pasar los muros para que les peguen ahí va ahí va ahí va una bomba miren lo que les voy a dar toma ahí está lo maté a brío con un bombazo de unos bombazos mejor dicho lo maté a brío no todavía no ahí lo mató con la cong ahí se pegan con sus propias armas mirá jaja vamos ahí está maté justo antes de que me dispare unas bombas lo logré matar a cong bien otro trofeo conseguido ahora me queda un trofeo vamos ahora el nuevo a dot dash uy una pista un circuito de carreras es aquí un minijuego de carreras está bueno en mi opinión el mejor uno de mis favoritos uno de mis minijuegos favoritos es este bueno el objetivo si tenemos que dar vueltas en círculos como mucho unas diez vueltas aceleramos con el R1 con las flechitas nos movemos con el círculo tiramos misiles con el cuadrado podemos usar el boost el turbo así que bueno vamos a ver tenemos que dar vueltas en círculos bueno y esquivar los misiles que nos tiran está bueno este este minijuego aunque eso sí para girar les recomiendo que aprete ay me pegaron les recomiendo que apreten siempre digo para girar apreten un cachito los sí las flechitas no apreten todo el tiempo porque si no van a dar vueltas en círculos encima la música está buena de este minijuego que en realidad no es una música nueva sino es un remix del tema de Dingo Day de Crash 3 solo que en mi opinión es para mí mi remix favorito hay hay vamos eh ahí está he dado 10 vueltas pero sí está bueno este minijuego en principio cuesta pero pero una vez que le agarrás la mano ya no un problema puedo decir vamos a darme un misil a ver se cayó se cayó bueno le podemos pegar con misiles o usando el turbo así que una de dos tienen para para poder atacar ahí se agarran las frutas gumpas por cierto para llenar el turbo hay que agarrar las frutas gumpas aquí ah cuidado 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 esa muy bien si ganamos si damos 10 vueltas o si no si dimos o si sacaba el tiempo si dimos muchas vueltas ahí ganamos también una de dos se caen encima mis oponentes ay que divertido que es este minijuego me encanta mi minijuego favorito es este más con esta música este remix toma ay 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 me pegaron ahí me caí bueno por pasarme se pasa una locura esto se pegan con misiles este minijuego me parece más divertido que el minijuego de carreras ese del Mario Party 2 la verdad que jueguen mal pero bueno más loco encima pero bueno ahí gané gané otro trofeo gané otro trofeo ya tengo los 7 trofeos no 6 si 6 trofeos ya tengo pero a ver cuántos me pide para ir por el jefe me piden ahora 10 gemas y 7 cristales o sea que tendría que conseguir 4 gemas y 5 cristales para ir por el jefe pero bueno eso lo vamos a dejar para el siguiente video gente ya jugué por hoy demasiado así que nada los dejamos por aquí espero que les haya gustado esta cuarta parte nos vamos a la próxima donde voy a conseguir las 4 gemas y los 5 cristales para enfrentar al jefe y poder acceder a la siguiente sala que será seguro la última eh no queda mucho ya queda después una sala más y ya está creo que final y listo se acabó el modo aventura así que bueno ya lo veremos que pasa veremos que pasa así que nada nos vemos en el próximo video gente pásenla bien cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chau bueno gente esto ha sido todo por este video recuerden que si les gustó denle me gusta comenten suscríbanse y compártanlo con sus amigos si quieres formar parte de mi comunidad de discord te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor si quieres apoyar mi contenido y colaborar puedes donarme a través de mi paypal.me que también lo tendrás en la descripción y por último si quieres estar en contacto te recomiendo seguirme en twitter todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video así que nada nos vemos en el próximo video gente hasta la próxima chau